Es una canción que inició sobre una queja del productor de la canción, que se llama Andrés Chano, que me escribió, siempre llegas tarde, güey, siempre llegas tarde, dime dónde estás. Y yo le dije, estoy a cinco minutos. Y estaba saliendo del baño, puedo mostrarte el mensaje, 100%. Y estaba saliendo del baño, obvio. Estaba así con la, marico, estoy llegando, ¿sabes? Como dándome la toalla, sí. Y llegué, yo tenía tiempo queriendo hacer cumbia, mucho tiempo. Y las personas que no estamos como ergonómicamente diseñados para bailar, como es mi caso. Entonces, me da mucha rabia el hecho de que yo nunca pude bailar, porque soy raro. O sea, yo soy notablemente torpe. Es más, hace minutos, tumbé todo aquí. Esa es la historia de mi vida. Tropezarme contra cosas y tratar de seguir adelante con mi vida. Entonces, llego para el estudio. Muy crisis oriente. Muy de crisis tú. Crisis estétic, ¿no? Hashtag. Entonces, me da mucha risa porque llego y entonces llego tarde. Y él está como, como, súper, ¿sabes? Esta pasiva agresividad de llegar tarde, que es como, it's fine, pero it's not fine. ¿Sabes? No lo vamos a superar. Eso. Como que yo llego, hey, Chano. Esto como que, ¿sabes? Tipo, we're fine, ¿no? Y él como que, entonces, yo le dije, no, pero ya tengo el concepto, no sé qué. Yo para tratar como de agilizar la sesión, escribí el coro en 30 segundos. Y esas son las mejores canciones. Cuando tienes un coro súper, o sea, que es algo que te sale sin compensarlo. Ajá, sin meterle la cabeza. La canción la escribimos como en cinco minutos. Entonces, después de eso viene, yo no hago cumbia. Cuando tú tienes un fanbase, al fanbase le gusta que, es como cuando tú vas para Starbucks. Es decir, que no debería decir la marca, ¿verdad? No nos está dando dinero a Starbucks. Por ahora. Starbucks, este es el momento. Vas a Starbucks. Starbucks sirve café. La gente que va para Starbucks quiere café. Si Starbucks decide, en algún momento, vender... Almohadas. Yo voy a decir calcetines. Voy a pelar. Me encantó almohadas. Entonces, almohadas. Tú vas a decir, mierda. No. Lo mismo pasa con los músicos. Mi línea editorial, mis cafés, son canciones despechadas en tres por cuatro. Cuando saco una cumbia, necesito un compañero o compañera que diga, que diga, ¿tú quieres vender almohadas? Ok. Aquí estamos, la marca que vende almohadas. ¿Me entiendes? Entonces, ya Starbucks hace una colaboración con una... Entonces, todo el mundo, ah, chido. Ok, Starbucks, puedes vender almohadas. Es que qué ricas son las cumbias. A mí me encanta hacer cumbias. Ajá. Llega la señorita Sofía Reyes para legitimizar mi intento de hacer cumbia. Sofía Reyes, por favor. Bienvenida. Bienvenida. La reina de la cumbia. ¿Qué? ¿Yo qué? Yo no escribí... Bueno, no. Pero la canción te llega en algún momento, ¿no? La canción me la mandaste. Y me respondiste como a los seis meses, ¿no? Y te respondí como... Muy clásico de Sofía Reyes. No, yo... Cuando me mandan una canción, a mí me gusta escucharla varias veces. Ah, que también cabe acotar, esto es importante también para el cuento. Sofía me ha rechazado 274... Mentiroso es... Cuatro escuch... No, tienes razón. 273 canciones. En un rango de los últimos 26 años. Me ha rechazado 273 canciones. 100% no. Pero sí me mandaste una canción antes de Siempre Llegas Tarde. Y otras dos, y tres, y cuatro. Antes. Una, ¿no? Te voy a dejar en evidencia horroroso frente a tus amigas. Me mandaste una, eso es lo que yo me acuerdo. Y yo dije... Eso me parte más de corazón todavía. Pero no me veo en la canción. Te mandé otras 276. Entonces me acuerdo que cuando Sofía manda una nota de voz de un minuto y medio, tú sabes que te dijo que no. Eso es una nota... Siempre cuando alguien te manda una nota de voz de menos de 20 segundos es que sí, lo que sea que sea, que tú le estés preguntando. Y más de un minuto y medio es que no. No tienes ni siquiera que escuchar. ¡Qué fuerte, ¿no? Es la ley universal más grande que escuchar en la vida. Es que empiezas, hola, oye... Mira, lo que pasa es que sabes que... Y escuché la canción varias veces, quiero que sepas... Que la canción es una mierda. No, es una gran canción. Eso es, la canción es una mierda, pero no te lo quiero decir. No, eso es lo que significa. Era una gran canción, pero yo te dije, no me veo tanto en esto, pero mándame más. O hay que hacer una de cero. Y luego me mandaste, Siempre Llegas Tarde. Que fue el momento. Y la escuché varias veces. Yo dije, tenía Siempre Llegas Tarde. Y dije, en el momento que me dijiste que no a esa canción, dije... Me dijiste, ¿no tendrás otra? O algo por el estilo, ¿no? Y dije, verdad, siempre Llegas Tarde. Ella ha hecho mucha cumbia. Además, muchos de tus éxitos grandes son cumbia. Y dije, ah, marico, lo máximo. Y se la mandé. Y no me respondió ahí mismo. Y dije, ¿positivo? Es que yo lo que hago, la escucho varias veces. Sí, señor. Dejo un día pasar. Y luego la vuelvo a poner. Y me acuerdo que yo estaba cantando full el coro. Se me quedó full pegado. Yo pensé, Siempre Llegas Tarde. Luego, no, luego me... Como que cuando entiendo de dónde vienen muchas de las... las canciones que escriben los artistas, nada tiene que ver con la historia que se cuenta uno cuando escucha esas canciones. Que esa es la belleza. Esa es la belleza de una canción. Que esa es la belleza. O sea, Siempre Llegas Tarde. Yo me imaginé en mi cabeza, y lo dije en la intro, estos amores, que siempre llegan tarde a tu vida, que son intermitentes. Prefiero esa versión. Y me encanta eso, porque realmente, si escuchan la canción de Siempre Llegas Tarde, es tan sencillo como Siempre Llegas Tarde, dime dónde estás. Siempre que me siento chiquito. Que sí, o sea, me gusta mucho. Es más, voy a empezar a decir tu versión. Sí, es más profunda esta.